Sin combustible en medio del océano, secuestro del vuelo 961 de Etiopía Negr. El vuelo 961 de Etiopía Negr sobrevuela el océano Índico. Fue obligado a desviarse con rumbo a Australia por tres secuestradores a bordo. Y para este momento se ha quedado sin combustible. Al escuchar esta comunicación, el secuestrador regresó de inmediato a la cabina, arrebatándole el micrófono de las manos.